Hola, ¿cómo están? En el video de hoy voy a ir al cine. Como había dicho en otro video, que iba a haber un vlog. ¡Acompáñenme! Nada más nos vamos a subir al eco. ¡En este lunes! ¡Con favor, adiós! ¡Otche con veintiuno minutos! ¡Aquí sin duda! ¡Sinceramente no comprendo que nos parra! ¡Hace tanto tiempo que este amor se abrió hacia la nada! ¡Se acabaron las palabras, las tortillas y las quejadas! ¡No me hacía esta historia! ¡No me hacía un cuento de hadas! ¡Y no te culpo, sé que tú no has hecho nada! ¡Yo extraño tanto que ella no me diga! ¡Que te amas nunca, ves! ¡Es más la audiencia que se siente! ¡Ya llegamos! 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 ¡Está grabando! Listo grabando? Ya avese Mita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.